¡Cantennanos! ¡Cantennanos! ¡Qué bonito fío! ¡Ello me habla de la Constitución, justamente contra el marroquí que no parece español! ¡Te lo juro, marito, que yo no entiendo ni tu nación, así que tú no eres nadie para criticarme lo que hago yo! Oye, hermano, al igual me enganchas, ¿con esa cara de campesino no te empachas? Marroquí, dime qué cojones pasa, Tecmo, dime cómo se llama la llama de Pacha. Super gracioso, te lo juro, marito, que esa yo la rima latino. Me da igual que me estés tirando toda esa mierda, porque igualmente todo el público lo sabe que la mitad son latinos. El público sabe eso y sabe que yo soy mejor y que esto solo es un proceso. Y también sabe que este ring solo tiene una cuerda y es para facilitar acceso. Sí, la prepa de primeras, ¿te imaginas? ¿Quién está diciendo que eres bueno? ¿Tú te lo creerías si estuviera tu mejor amigo y también el que te patrocina? Dime Scrap, ¿tu embarla cuántas rondas pasarías? ¡Pum, pum! Hermano, él es un parguera, se está equivocando y se la da de fiera. La prepa mía no era la primera, era la segunda y en todo caso la tuya la tercera. ¿La tercera? ¡Qué maricón! Nadie hizo ruido, solamente es que te patrocine y por eso mismo le doy la voz. ¿Quieres que entenderlo maricón? ¿Qué? Solamente con canterano no era un favor, ¡era una subvención! ¡No! Hermano, ¿qué me estás contando? ¡No! Si en el panorama a ti nadie te respeta. ¡No! Tu mente está inquieta, eres tecmo famoso porque te patrocinan furgonetas. Furgonetas, soy marito, tengo una empresa y gano dinero. Y no pasa nada porque antes yo no la había hecho. A mí nadie me respeta pero yo toda la banda la respeto. Imagínate lo que sería si tuviese el apoyo del resto. ¡Un aplauso, que es muy humilde! Me tira de dinero este pedazo de cringe, si es tan vago y tan virgen que intenta vivir de revender su ropa en vintage. ¡Mierda! ¡Cien! 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 Lo mejor es esperar, señores, lo mejor es esperar. Fuerte ese ruido para... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Prot giuflo! Ya lo sabes, tío, confío en el progreso, y estas ratas nos van a catar de mi queso. Iba a hacer la entrada con la corona, pero sé que tenían tres preparadas para eso... ¡FORTIO! ¿En serio, marica? Te preparan más las entradas que las rimas, entonces imagina... ¡Sí! y dice que sí, y encima lo confirmas. ¿No te da vergüenza que este pan es el que nos representa...? Me importa a mí una mierda Pana, prefiero prepararme la entrada que las fucking letras Sí, por eso mismo te lo he dicho, que te prepara las rimas Porque esa métrica sabemos que nadie se la imagina Si es freestyle, imagínate, improvisa Solamente porque son tus amigos, si no, no te gritarían No te gritarían, quemarías chica La hierba se quemaría rica Modo poco le continuo la última Y no le hago la púa, hermano, porque suena a música Suena a esa música, qué estupidez En verdad, que suena a esa música, ¿te? ¿Lo puedes creer que entraste con una de John Cena, te? ¿Lo puedes creer que te está moviendo mucho más la fama que el interés? He salido con la de John Cena, con la de Griselda Pero antes sonar, you ready, the VX? Pero pocos las pillan, tú eres un tonto Jackie Villa, mi MAC-10 Mi MAC-10, qué estupidez, mi pana Y luego está diciendo que nos estaba preparando la entrada La primera que le dije, la primera la contestabas Así que, Anón, no eres tan freestyle como yo esperaba Me meto combate Las entradas, sí, pero los combates no se preparan El parquero del rapero, Kate y Cachac, suelo directo La verdad es la que pasaría Sigue están diciendo que las entradas no se preparan Si todas las rimas, manito, tú las tienes preparadas Para el señor White solamente las hace para hypearlas Última Para hypearlas, no me preocupa Fácil, ya lo sabes, yo soy versátil ¿No te gustan mis entradas? Tengo dos palabras para ti Hermanito, ¡sáquil! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera batalla! ¡Dos, uno! ¡Réplica! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Fuera! 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 ¡Cáles! ¡Listas señores! ¡Fuera! ¡Me hen! ¡Yo! Al final le baje No va a bajarme por mucho que mis teras ocho horas trabaje Ya lo sabes mi compadre Hoy me follo el chocho de moda que traje Hola que traje, tranquilo ya maricona, que pensabas que me le ha mirado fácil, ya te llevo como una ronda Tienes que entenderlo maricona, de Stan Rapper igualmente que solo el Faust, doblo barras para doblar horas El paso tranquilo en tu momento se pasa horas, se nota lo de las pensadas de antes cuando no has cambiado de persona en esta hora Chabela la llorona, en vez de llorar, cállate y presiona Ya lo sabes chico, esto es lo mismo que en batallas de Cambu, pasas una ronda, los filtros Ya podría quedarme calladito, supuestamente podría quedarse calladito, y que supuestamente yo en Cambu solamente cato los filtros Luego yo los paso y pasaría cada domingo, pero si no fueran tus colegas créeme que no harían lo mismo Inscripciones pa' pagarlas, mis cojones pa' chuparla, con patrones en la espalda, con tapones pa' chuparla, entre arpones y lanzas Hoy me bailo con tapones en tu espalda Este es un idiota, mira como tuyo, saco su boca y en su boca mi capullo Este es un idiota, yo lo entuyo, tienen mis colegas idiotas, pero votan los tuyos Quienes que entenderlo, empiezo yo a ganar la comp De puntas y taconas, yo solamente me dijo el deforme, van a subir mi fortalista con un temazo ¡Pasa, bro! ¡Oh, shit! ¡Que salto, tonti! Atenta mencionar raperos, habla de otras cosas que me importen Yo hace tiempo que dejé de mencionar al deformer Porque he entendido que soy una persona y no un nombre ¡Oh, shit! No lo nombra porque está aquí Como el totem ¡Oh, oh, oh! ¡Cobo, foco, ya lo sabes, puta sexy! ¡Delante mío se me están poniendo en top-less! ¡Oh, shit! No, yo no sé por el top-less, tú te crees en el top-less Créeme que por crear barras de nombre o de calle no eres hombre Tienes que entenderlo, no escuchas al deformer Solamente deformaste al personaje pa' crearte un nombre ¡Oh, shit! No, exactamente, cambié mi mágica De la misma que extrapolé los polos que hay en mi mensaje Y ahora caigo mis cojones en vez de del equipaje Pa' que entiendas que lo tuyo no se entiende sobre bases ¿Ha visto el frenesí? Me falta line entre paréntesis Ya lo sabe hermano, no me ves venir Modo foco tengo el elixir, modo foco te cae un misil Sí, aunque solamente de fiesta se te cayó el elixir Por la gorda que te liaste en una discoteca La rima tienes que entenderla y no la hace tanta gracia Porque sabes que son verdaderos ¡Bien! Si no me dieron una gota, ojalá 3, 2, 1 Se los tengo señores Don Versito la salsa ¡Vale señores! ¡Vale señores! ¡Esto no es un colorio! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arranca a ver si te lo es esa! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡Arranca si quiero romper! ¡Escúchame que lo que! ¡Esto ya no puede ser! ¡Me lo follo esto es la LidlX! ¡Ey! 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 ¡No es que no voy a perder! ¡La V de vendetta es la V del Vallés! ¡Oye! La V o la C de cállate, tengo más pócimas que Gargamel Escápate al suelo si puedes y no acabas en tu mental encerrando cuatro paredes Como un degenerado, a estos motofocos los dejo invertebrados A la entrada quería partir el suelo y casi se hace un esguince de tercer grado ¿De tercer grado? Hermano no te empachas, tienes toda la pinta de liarte con borrachas Hermano yo soy un degenerado, lo que pasa es que lo degenerativo mantiene rachas Si, todas son vegetativas, por eso mejor te inieta lo que digas, no a tu vida Estoy relajándote la perspectiva, vengo con el perfil bajo pero volando de arriba Solo me lío con borrachas compadre, y también en el parque Como solo me lío con borrachas puta yonki de mierda, ven pa' aquí que voy a follarte A que follarte no lo pillas, pues, encánchate a la base de forma sencilla ¿Qué te voy a decir? Tú tienes la cara de poner otro perfil, yo la otra mejilla Termina ahora el patrón, vengo de otra dimensión Papi no, yo creo lo guau, si le pillo soy el mejor Si se guía con yonki es porque le faltan los dientes pa' dejar marca consciente desde quien fue el chupetón El chupetón, el cabrón hizo un chupetón y fui a chuparla Que no se pase por mi grada, el que descarga la base y el que no sabe pillarla ¿No sabe pillarla? En cambio, pues he pillado la base y ya era necesario Tú la única vez que te han hecho a un chupetón es con la aspiradora que salía desde Luigi's Mansion Fori si, al menos no trago, Prodi si, si le pego soy un mago Mandín, esto va así, yo solo comprimí lo que escribí lo grabo Yo no hablo de aspiradoras ni tetes, hablo de volcanes como en Tekken Díselo, díselo Eso sí que te absorbe y me hice doble cuando sentí billetes ¿Ah sí? ¿Tú hablas de un volcán? Entonces significa que vas a revolucionar Pues que sepas que esto es Tekken subnormal y tu patrón ha tenido un cuerpo que tirar Un cuerpo que tirar, el tuyo lo van a tirar en medio del maldito mar Mientras aguante un huracán, soy el Tekken y no por el volcán Me pongo de la nada al Jin Kazama, el metro Jowarang No veas que buena la batial ¡Ahhh! ¿Qué quieres que me balance en el beat? ¿Que me alcance ante ti? Modo foco, tú eres Jowarang, yo tengo alas como Ángel Jin ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡¡Joo! ¡Fuu... ¡Réplica, señores! ¡Se quiere responde! ¡Estos participantes! ¡Estos participantes! ¡Muchos hermosos, señores! ¡A la canina! ¡Yo! Todavía llegaba como antes Ya nada me parece interesante Listo señores, arrancas con gusta Tres, dos, uno, tiempo Doy un palizón para que aprendan, lección para que enseñan Lo siento, el nuevo pone las reglas He encichado más al público con mi entrada Que con vuestros patrones de mierda Eso es un poco ambiguo, estoy al asedio ¿Han visto que te asidio? Lo que pasa es que eres el nuevo que viene a crear reglas Pero incapaz de matar a un antiguo Soy sobreseguro, estoy en la pendiente Hijo de puta, tú mueves los culos, yo muevo las mentes Un duro desde siempre, te lo juro Mi seguro no se paga con los verdes Con los verdes, mi compadre, voy a hacer que te cagues El que jade laxante La gente la ha flipado con tu entrada Porque el rap ya no te ama como antes Nunca me he amado, pedazo de mierda Nunca me he amado porque yo me opuse a sus reglas Y claro que haces que te use oe las mentes Pero las mueves en la dirección que te convenga Pues yo también me quiero mover Solo hay un tren, así que solo un andén Porque coño habláis de culos ¿Queréis que hagan otra vez? Yo la hemo roide, el rap no os ha sentado bien Los culos claro que me encantan Estaría todo el día mirándolos hasta que mente el trabismo Mira lo que es bueno manipular Si te hicieras rico con ello, dirías lo mismo Pues no seguro Eres la hemorroides Me entran ganas de vaguear y arrascarme el culo ¿Cómo, cómo, cómo? Con sus rimas de mierda ¿Quieres agua? Pa' que en tarima tengas Siga, siga, siga En verdad la batalla fácil la pierdes ¿Qué? Manipular no está bien Bueno, cuando te lo hago una ex Me lo dices y vienes Me lo dices y vienes Me ha acercado ¿Qué pasa? Encima te ha molestado Yo tenía una ex que después de un año está enamorado Ella tenía mucho azar Yo a las cuatro caras de un dado Con vuestros corazones quebrados De eso no hablamos Y eso pasamos después que se enchichelaron Porque llevamos tres rondas enchichados Ya habéis entrado y el nivel se ha bajado Se ha bajado, ya nos dan el 10 ¿No? Y encima los modofocos nada más que hablan de sus ex ¿Cómo? Hermanico, yo no presumo de la mierda que un día fue ¡Un día fue! Voy yo, hermano Voy yo, hermano Como tu ex, te has colado Es más bonito cuando el freestyle es improvisado ¿Es improvisado? No te jodas Con mi esme el colado De la tuya estás a la cola Tu ex es una arritmia Porque te quiso a deshoras Y tú también ¿Por qué vas a destempo? Te lo digo o te lo cuento Pilla bien el tempo Escucha, manito Que te arrepiento No pidas perdón Arrodíllate Aplícate el cuento ¿Qué me va a cortar? De rodillas pa' chupar No lo pillas Estaba en Sevilla Llevan a capital Su ex es no sé qué Tu baby la ansiedad Porque cuando está conmigo Solo está mal De mi expi de clemencia Porque al menos la respeto Y no la uso como referencia ¡Eh, diablo! No me hagas que esto es que ha hecho mierda Que ella te hacía los mismos Pa' que te vayas a la puerta ¡Oh, sí! Yo me voy a la puerta Ella se me fue como el amor Porque el amor es una mierda Hay veces que eres mito A veces una leyenda Hay veces que la abres Y hay veces que tú te sientas ¡Oh, por eso, hermano! El asplatón en su caverna Porque siempre está hablando La misma mierda Él se ha colado como antes Pa' que lo entienda Somos diferentes pastas Pero usamos otras letras ¡Última! Ahora usamos otras letras Me suda la polla ¿Sabes lo que pasa, hermano? ¿Qué? ¿Qué? Este motofoco es como Patricio Tú has dicho Tú eres como Bob Esponja Esponja es todo lo que hago ¡Foco! ¡Bien! ¡Go! Tres, dos, uno Esto sí que es fatal ¡Mustar! Se va un ruido para Gustar ¿Qué es el hijo? Lo odio, lo odio, lo odio muchísimo Lo odio muchísimo ¿Cómo coño estamos? Tres, tres, dos, uno ¿Sabes qué? Yo, bro, yo, bro Aquí siempre entro yo De lo mejor de la puta improvisación Yo he entrado en el modo leyenda Porque quiero violarme a quienes lo son ¿A quienes lo son? No ha parecido bien ¿Has visto cómo ha entrado Y cómo voy a entrar otra vez? Porque este pavo Ha entrado pareciendo Aragorn Pero se va apareciendo ver Va a ver que no Cédelo Lo suyo cállate Mejor concédelo Tienes que cargarte a las leyendas Somos legendarios Te recuerdo que en el rap Aquí no hay género He salido con espada Yo con máscara a los Jason Con una espada Yo con un bate de béisbol Ha salido con una espada Creyéndose en Roo McIntyre Pero se va del ring Pisando mi Kraymon ¡Oh, sí! Yo no la piso Y lo único que hago Es pisar tus sienes ¿Acaso tú no me entiendes? Él lleva la máscara Me habla de la cara que tú tienes De la cara que tú tienes seguro Pues tú tienes cara Y la pintura de ser uno de los unos Hermano, tú pisas tus sienes Y yo piso tus sienes Como el monstruo de humo ¿El monstruo de qué? ¿El monstruo de qué noticias? No, eso lo estás vendiendo humo Pa' que te saquen confeti El jamón entra con la máscara de Jason Pisando Claymore Si contra mitos se agachan Parece la voz sin Betty Me dice la gente Mister, enciérralo No vendemos humo Salimos con él El que ya hay enterrador ¡Oh! Putas lo digo así que entiéndanlo Entiéndanlo Por eso tú vives perdido Él quiere ser un puto enterrador Kratos también lo fue Y perdió en el camino ¡Oh, shit! Bueno, murió en su peli Tú quieres un enterrador Y vas a morir como Kenny Que sepas que soy un enterrador Porque rego es mi propia tumba Como puta Bloody Mary Bloody Mary Ese es mi cubata El que truca en esas guapas El que busca esa fulata Escucha, manito Estoy encima del mapa Volando encima de ellos Feeling Superman sin capa Los niños callan cuando el señor juega Así que ten cuidado, colega Me parece heavy Que él se muera como Kenny Pero yo millonario y wrestler Kenny Omega Omega Por eso aquí te pasas Yo soy como una puta milicia rusa Tú hablas de Omega Y yo un alfa ¿Volas del alfa? Hombre, pues que sepas que detrás del alfa Un Omega se esconde ¿Por qué coño estás diciendo de Wrestlemania? Hombre, por mucho que sea de lucha No las metas todas de golpe Estoy harto de conquistar relleno Ver pierdes de una vez Y que cambian de compañero Me cago en la puta, hermano Estoy tirándome pa'l vuelo Y parece que estoy entrando en un sitio Yendo todo ciego Es una golpe, hermano Pa' que me la chupen Como DX en la fucking guerra de los lunes Entramos todos juntos Y me suda la polla, compadre Porque hablo de mi puto grupo ¡Oh, shit! ¡Dile, dile, dile! De mi puto grupo Por las espaldas Mis mentiras te pegan Y tú eres un retrasado Violarte a ti Es como una ciega Por el ciego que me llevas Por el ciego que me lleva Mira, que eres básico Yo yendo ciego Puedo pegarte con dos calaznicos Bro de puta Yo soy un puto satánico Este tiene grupo Este campo semántico Yo soy un monástico Hago que las palabras le piten Y me piten algo mágico Hasta que me dicen clásicos Estás encerrado en mi habitación Cabrón, pulsa bien el botón del pánico Con mi escala te encierra Hablas de mágico, mi pana Que entiendas Si a mí me llaman Soramos de foco Con la espalda maestra ¡Dile, dale! ¡Dile, dale! ¡Kithé! ¡Dracus! ¡Dracus! Go! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, tío! ¡Hola! Venga, mata Those's ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No lo vamos en 3, 2, 1, y solo! Activada como mi entrada ¿Cómo rapear con esto si le puedo partir la cara? Pam, pam, pam La boca tan cerrada Rapidísimo speedrun fácil del panorama Pues primera grabada Así que con el take no hermano No se entró el contacto a canas Me quiero imaginar a ti a las 4 de la mañana y diciendo, vaya entrada para luego hacerme una putada. ¡Una putada! ¡Cállate, tiembla la boca! ¡Entra con un bazota! RPG solo para los que tocan. Estos rappers son idiotas. Saca bien los bazocas. Te haces el speedrun. Yo no hit, no me tocan. ¡No me tocan ni a mí los cojones! Primo, lo hago tela de cojones. Tu speedrun es el de Santino. Marella, vas en dos patrones. Estoy en dos patrones, solo a los antidos. Marella, te clavo el boli a Undertaker. ¡No, Brock Lesnar! ¡Ey, ey! ¡Lanzame a César o se nota que te las piensas! Se nota que te las piensas en el Brock Lesnar denunciado del sitio por intentar abrir otras piernas. Pues que sepas que es más gordo el peso de tu conciencia que el nuevo cuerpo en Eymar. Eso depende de la humanidad. No es cuestión de hueso muerto, el cuerpo es de densidad. Así que cuidado con lo que vaya a contar. Que en agua todo se irrite, pero no flota en alquitrán. Ten cuidado que el alquitrán es lo que eso fuma. Que me hablan de peso si tú eres un fucking peso pluma. Y no por el cantante. Me cago en la Nicki Nicole. El rano es nega sin los Nicki sin su flow. Sin su flow de peso pluma. Yo no tengo nada de eso que se fuma. Yo a veces he pasado noches en ayuras por el peso de ese negro porque soy un puma. ¿Eres un puma? Voy yo un distinto a una pantera porque soy capaz de confiar en mí mismo. Imagínate eres Nicki Nicole en un ciclo porque aunque suene un trueno no significa peligro. Estás fuera, pantera de Wakanda. Yo, Lucky con Andy, ¿cómo anda? Un ladrillo de un castillo de Irlanda. Cabrón, no aguantas la tensión que pongo en tu corazón si mi presión salta. Mira a mí tu fucking bag me la chupa. Yo soy tu profesor y es tan que me educa. El nota dice que es un puma y tú una pantera. Fran de la jungla. ¡Yo no miento! ¡Yo no soy un Jägger! ¡Cuidado con el ciervo! ¡Por eso no estás muerto! ¡Yo no soy Undertaker pero honestas y te entierro! ¡Oy sí! ¿Quieres que te entierro? Pues que lo sepa, brother, que tú sí que has tenido las mejores. Como Hamilton llegaste hasta la pole. ¡Pero que sepa que eres Frank! ¡No esperes que los cuernos empeoren! Los cuernos no empeoran, me la pelan. Voyo Frank y su colega. Si le pego el toller mínimo despega. ¡Animales que te esperas! Y su espectro patronum se lo hacen en una mosca cojonera. ¿Y tú por qué me animas? Ni que yo fuera Roman Reigns, cabrón. Y tú Paul Heyman. Le pacto las piernas. Hago la de Neymar. ¡Y ya no me veis más! Eres una rata, ¿no? Eres Roman Reigns. Oye The Shield, saca tu placa. Toma, toma, toma. La rima está muy guapa, como mi cara. Por eso por algo destaca. Sí. Destaca, puto subnormal. Yo no tengo una cara guapa, pero puedo destacar. ¡Dile! Porque yo en ingenio soy diferente a los demás. Yo si me saco una placa hago que tiemble todo el mar. Sí. El chapán se lo hace que destacar. Por eso mismo cuando rima a todos les hace temblar. A la hora de rapear tan solo es la mentalidad. Si hablan de pibas después depende de personalidad. ¡Última! ¡Cállate la puta boca hermano y no me pises nada. Porque como lo vuelvas a hacer te voy a partir la puta cara. ¡Fuck! Sabéis por qué somos de Chile y sacamos la placa. Porque estaréis ahí para salir. Yo salgo por la grada. ¡Tieeen! ¡Fuck! ¡Fuck! 3 1 Un ruido para Doria ¿Qué tal? Muy bien. Gracias.